Efectivamente hubo una reunión de informativa, él asistió y pidió el permiso necesario para poder asistir a esta exposición. Confirmó que se reunió con el alcalde electo Elidio Espinosa en el local institucional de la empresa de agua potable, pero solo para darle un informe que él mismo solicitó. José Landauro, integrante del directorio de CEDALIT, dijo que no le ve lo irregular a su reunión, tratándose del cargo que asumirá el coronel en retiro. Él tiene amigos allí dentro de la empresa y naturalmente a través de ellos logró que la empresa le pueda proporcionar la información como se la puede entregar a cualquier otra persona, a cualquier otro ciudadano. ¿No había ningún tinte político? De ninguna manera, no había ningún tinte político. Eso es pretender un poco manchar y cambiar un poco el temperamento de una reunión. Sobre el horario en el que se brindó el informe a Espinosa Quispe, que según el regidor Dante Chávez no fue por el conducto regular, para Landauro Valentini se hizo para no perjudicar sus funciones. ¿Qué se puede ocultar para un informe? No, eso fue a las seis de la tarde, cinco y media, seis de la tarde, cuando ya no es hora de trabajo. Imagínese si es que se hubiera ocupado el tiempo en un horario de trabajo, de ninguna manera, eso no forma parte del trabajo. Es una información que se le puede otorgar a cualquier ciudadano, pero no se puede ocupar las horas de trabajo. Como se recuerda, la visita de Lidio Espinosa a la empresa prestadora del servicio de agua potable y alcantarillado el último 22 de octubre fue criticada debido a que el electo alcalde aún no cuenta con las credenciales y a la reunión no asistió el presidente del directorio.